Siento que ya estoy muriendo de amor Siento que ya estoy muriendo de amor Por ti, por ti Te quiero, mi vida No sé cómo hacerlo, hará que también me quieras tú Siento que de a poco muero de amor Y si no, cómo explicar mi dolor Si es por ti, solo por ti Qué ansias de darte la inmensa ternura que tengo guardada para ti Quisiera gritar que te quiero Que sufro por ti Más no veo que sola estoy sin tu voz Tu mirar porque cada vez que te veo pasar Tú no me ves Eres cruel al saber Que solo a ti Yo di el corazón Siento que ya estoy muriendo de amor Y si no, cómo explicar mi dolor Si tan sola estoy Sin tu voz Tu mirar Porque cada vez que te veo pasar Y tú no me ves No me quieres mirar Y yo muero de amor Y yo muero de amor Te quiero, mi vida Y yo muero de amor Y yo muero de amor Y yo muero de amor